Otra vez en la misma cantina mis amigos me encuentran tomando porque quiero arrancarme del alma esta pena que me está matando Cantinero, sírvame otra copa para ver si la voy olvidando Conocer la razón o el motivo por el cual ella me ha abandonado sin decirme ni media palabra para siempre se fue de mi lado es tan grande el amor que le tengo que mi vida entera ha destrozado Es por eso que vivo tomando estoy solo borracho y perdido si sabía que yo la quería yo no sé por qué diablo se ha ido y por eso en la misma cantina entre copas yo busco el olvido Yo no sé la razón o el motivo por el cual ella me ha abandonado sin decirme ni media palabra para siempre se fue de mi lado es tan grande el amor que le tengo que mi vida entera ha destrozado Es por eso que vivo tomando estoy solo borracho y perdido si sabía que yo la quería yo no sé por qué diablo se ha ido y por eso en la misma cantina entre copas yo busco el olvido